Este es el Flash de Noticias de Ciudad Televisión. Trabajadores judiciales paren y reclaman respuestas para equiparar los salarios. La medida de fuerza será por 48 horas este jueves y viernes. El secretario general de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco, Walter Bernal, nos explicó cuáles fueron los motivos por los cuales tomaron esta decisión. El presidente de Cultura, Héctor Bernabé, anunció la realización de la Feria del Libro en Machagay después de haber realizado una recorrida por todo el interior y destacando que es la primera vez que se realiza en esta localidad. Construcción. Según la UOCRA, en el Chaco solo hay 5.500 obreros en actividad. Así lo señaló el secretario general del sindicato, Tiburcio Fernández, tras el informe del INDEC que da cuenta de un incremento de actividad en el sector. El gremialista recordó que la provincia llegó a un pico de 14.500 trabajadores activos en el año 2015. Este fue el Flash de Noticias de Ciudad Televisión.